Para el mundo del emprendimiento, con nuestros programas de medios audiovisuales digitales que estamos desarrollando en San Gil y los programas de diseño, nos vinculamos a la estrategia de Eurocine que busca que las películas europeas tengan amplia difusión en América Latina. Nosotros en el Centro Agro Turístico vamos a tener una jornada de Eurocine del 1 al 6 de junio en el Centro Comercial El Puente. Todas las películas se van a mostrar de lunes a sábado en el horario de 6 y 30. Entonces quiero invitar a la comunidad para que se acerque al Centro Comercial para que nos acompañe en la semana del 1 al 6 de junio y disfrutemos de las mejores películas europeas. Es completamente gratis, realmente se llegó por iniciativa de los grupos de medios audiovisuales digitales y de los grupos de diseño que se están desarrollando en San Gil con sus equipos pedagógicos. Esta es una labor netamente pedagógica, pero también le apunta a mejorar las condiciones en el emprendimiento y en los procesos recreativos. Los Cines es un programa que organizan las embajadas europeas en Colombia y la idea es traer cinematografía de los países europeos a nuestro país. La idea es como desarrollar o formar públicos alrededor de otras formas de contar y de narrar en torno al cine. Eso es como lo que busca él. Los países invitados en esta ocasión para San Gil son Letonia, Italia, Países Bajos, Finlandia. Básicamente son como las naciones que están como involucradas en este proceso. La idea es que la comunidad en San Gil se acerque al Teatrino, el Centro Comercial El Puente, que es un espacio al aire libre, súper cómodo para poder apreciar películas, chévere o muy agradable para que toda la familia pueda compartir alrededor de una buena, y entretenida película. Hemos intentado que la selección tenga distintos géneros cinematográficos, comedia, algo de drama. De hecho hay una película muy interesante para niños, que es la que se va a proyectar el sábado, o para toda la familia en realidad. Es la primera vez que Eurocine visita San Gil. En realidad Eurocine ha hecho como una campaña alrededor del país, intentando como llegar a poblaciones distantes. Y ha estado en países donde ha estado en departamentos como Pereira, Bogotá, a muchos lugares recónditos del país. Esta es la primera vez que visita San Gil. La proyección de Eurocine se va a dar de lunes a sábado, lunes primero de junio, martes 2 de junio, miércoles 6 de junio, jueves 6 de junio hasta el sábado 6 de junio. El horario va a ser de 6 y 30 de la noche a lo que dure la película, la proyección. 9 y media, creemos que puede estar terminando la actividad. Es completamente gratuito y la idea es que acudamos en Mase, podamos respaldar ese tipo de actividades para que se sigan repitiendo. El programa de medios audiovisuales está interesado en la formación de públicos, no es la única selección de películas que hemos logrado gestionar. Gracias a la gestión del programa y al respaldo de la institución del SENA, tenemos también la maleta de cine colombiano, que son películas de cine nacional, que pueden ser proyectadas más adelante también en este mismo. Nuestra voluntad es de que estos eventos sean mucho más constantes, más periódicos, pero dependemos definitivamente de la población, de la comunidad que asista masivamente, que respalde el evento, que se integre en esta dinámica de ver o de presenciar el cine en familia, sobre todo, y de disfrutar de muy buenas historias. ¡Gracias!